Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo crear, a cómo hacer mockups en Canva. Esto es realmente muy fácil y sencillo de hacer y para poder crear o hacer mockups en Canva tenemos varias opciones. La primera opción sería si estamos en la pantalla principal de Canva, en la página principal, simplemente estando en el panel izquierdo vamos a bajar a la opción de Apps. Aquí en el botón de Apps simplemente vamos a seleccionar y nos aparece aquí en la parte superior la opción de mockups o en el panel izquierdo si seguimos nos aparece la opción de Smart mockups. Vamos a seleccionar aquí y aquí nos ofrece varias opciones. Aquí podemos ver tecnología, print, packing, apparel y vida y hogar. Nos aparecen las opciones de Smart Home, Desktop, ¿verdad? Laptops, tablets, gadgets, en fin, tenemos varias opciones para poder crear los mockups. ¿Pero qué es un mockups y para qué nos sirve? Bueno, un mockups es una plantilla, es un diseño y nos sirve como un canal a través del cual podemos presentar un proyecto y demostrar cómo quedará, tanto en lo estético como en lo funcional. Bueno, vamos a hacer uno, vamos a seleccionar cualquiera, en este caso vamos a seleccionar esta opción de laptops y vamos a seleccionar una plantilla, vamos a seleccionar un diseño. En este caso, bueno, vamos a escoger cualquiera para poder hacer el ejemplo, vamos a seleccionar este, vamos a esperar que nos cargue y ya estando cargado la plantilla o el diseño que nos ofrece Canva a través de este mockups que vamos a seleccionar o que seleccionamos, simplemente tenemos que esperar a que nos aparezca el diseño. Ya tenemos el diseño y como pueden ver, ya me aparece un diseño que he cargado anteriormente y aquí en este caso aparece el diseño nuevo, vamos a esperar que termine de cargar y aquí nos dice que este Smart mockups es gratis. Entonces empecemos, selecciona una imagen o diseño para usar en tu mockup, simplemente vamos a seleccionar en el botón de seleccionar y vamos a seleccionar la imagen con la cual vamos a trabajar, en este caso vamos a seleccionar esta y le damos, seleccionamos y nos vamos al botón de seleccionar, luego aquí como podemos ver está convirtiendo nuestra imagen en un mockup y este sería el diseño final, ¿verdad? Aquí tenemos el botón de guardar mockups o ajustar la imagen, en este caso vamos al botón de ajustar para que puedan apreciar que podemos hacer, ¿verdad? Podemos ajustar, podemos aumentar el tamaño o disminuir el tamaño, alinearlo a la izquierda, alinearlo a la derecha, colocarlo de forma horizontal o de forma vertical, ¿verdad? Vamos a darle en el botón de guardar y de esta forma ya tendríamos nuestro Smart mockups creado en Canva, esta sería la primera opción. Vamos a la segunda opción, ya luego de estar en la página principal de Canva y haber escogido nuestra presentación, nos vamos a la presentación, ¿verdad? Aquí tenemos un diseño que hemos hecho, simplemente vamos a una página en blanco, aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tendríamos el tercero que hemos hecho para este ejemplo, ¿verdad? Vamos a una página en blanco y nos vamos al botón de subidos, vamos a seleccionar el botón de subidos y vamos a seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar, en este caso vamos a seleccionar la imagen de perfil y ya teniendo la imagen de perfil, en este caso la imagen con la que vamos a trabajar, seleccionamos la imagen y nos vamos al botón de editar la imagen, seleccionamos en editar la imagen, nos aparece el siguiente panel, en usado recientemente me aparece la opción de Smart mockups, pero si no lo han utilizado no le va a aparecer en usado recientemente, vamos a bajar a la opción de Smart mockups, aquí la tenemos y vemos al botón de ver todo y así podemos observar todas las opciones que nos ofrece, ¿verdad? Aquí tenemos popular, nos tiene las opciones de smartphone, tenemos las opciones de computadoras y así sucesivamente tenemos más opciones, opciones de tarjetas, tenemos opciones de marcos y póster, vamos a escoger uno de marcos y póster, seleccionamos y automáticamente al seleccionar la plantilla que escogimos y teniendo la imagen colocada en la página podemos observar que nos aparece ya el diseño, para poder ajustar la imagen en el mockup simplemente nos vamos a las tres rayas que nos aparece aquí que sería el panel de control o ajustar, seleccionamos y podemos ver que tenemos rellenar, vamos a desplegar la cinta de opciones y colocamos rellenar, reducir o personalizar, en este caso vamos a personalizar, vamos a agrandar dicha imagen que tenemos ya la plantilla, vamos a agrandarla para que se pueda apreciar mejor y vamos a colocar la imagen más pequeña, vamos a colocarle un 80% que la podemos mover desde esta barra, ¿verdad? Como podemos apreciar aquí, podemos moverla en la posición vertical y podemos moverla en la posición horizontal, vamos a volverla a agrandar y de esta forma ya tendríamos nuestro mockups creado en Canva y si quisiéramos descargarla simplemente vamos con el botón derecho del mouse, podemos establecer imagen como fondo y podemos descargarla desde el botón de compartir, ahora bien, vámonos con un segundo ejemplo, vamos a borrar aquí, otra forma de poder sacar un mockups en Canva sería en el panel izquierdo de la pantalla, vamos a bajar hasta la opción del botón de Apps, aquí vamos a seleccionar en Apps y vemos que nos aparecen las siguientes opciones, aquí nos aparece directamente la opción de mockups o bajamos hasta la opción de crear algo nuevo, aquí podemos ver la opción de mockups, seleccionamos, ya tendríamos cargado en nuestro panel todas las opciones que por defecto nos ofrece Canva para poder crear los mockups, y simplemente vamos a seleccionar cualquier plantilla, en este caso vamos a seleccionar esta y aquí nos dice inserta tu imagen, arrastra cualquier imagen y suéltala en el mockups, es más fácil hacerlo desde la pestaña de subidos, nos vamos al botón de subidos, elegimos nuestra imagen, la arrastramos al mockups y soltamos y automáticamente podemos observar que está cargando la imagen en el mockups que nos ofrece Canva, esperamos unos segundos mientras que carga la imagen y ya teniendo la imagen cargada en el mockups simplemente nos quedaría agrandar, la plantilla que tenemos vamos a agrandarla de esta forma, la podemos agrandar y ya tendríamos una imagen cargada en el mockups en una plantilla hecho en Canva y así de fácil y rápido podemos crear o hacer mockups en Canva, y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.